¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí hay Shiroko un nuevo video en el cual voy a hacer algo que... Para que vean que no va a ser clickbait, voy a hacerlo al principio del video y ahorita una vez más déjenle. Voy buscando el video, por aquí está. Este video va a ser un reaccionando mis videos antiguos. Y como pueden ver en el título, aquí está un video en el que estoy jugando contra Sandstorm de hace 3 años. Antes hacía yo esta serie que era como que un análisis de las batallas que yo hacía. Yo antes, les digo, era muy competitivo en el Brojala, me la pasaba jugando ranked. Y pues yo me topaba con personas muy buenas, con jugadores muy buenos y me codiaba con ellos. Sandstorm, Kosolix, por ejemplo, por ejemplo, algunos, Faison. Supongo que muchos de ustedes los conocen. Noel, en ese entonces eran jugadores muy conocidos, pero ahora creo que los son incluso más. LDT, el campeón mundial dos veces. Bumi, otros que a lo mejor no conocen tanto pero que igual eran muy buenos. Astronaut, que creo que también dejó de jugar. El punto es que yo antes hacía mucho esto de jugar en ranked. Tiene una partida y yo la analizaba para que ustedes llegaran. Eso era lo que hacía yo antes. Pero cuál es el problema, que desde hace 3 años el juego ya ha cambiado mucho. Pero bueno, aquí están. Y no quiero ponerlo porque sé que va a darme un puto cringe la voz. Pero bueno, vamos a darle. Sí, yo le di like a mi propio video, por cierto. Así que bueno, vamos a darle al primer video del día de hoy. Vamos a estar viendo un análisis de batalla de Shiro contra Sandstorm. El actual campeón mundial de Brawlhalla. Que por cierto, después de la verdad yo le gané. Le gané en este video. Así que vamos a verlo. Ahí va mi voz. Mi voz de hace 3 años. En el mundo de cómo están, estoy aquí en el otro análisis de batalla. Esta vez creo que el volumen ya está bien. Lo que pasa es que antes se ponía, estaba un poco más, mucho el volumen del juego. Y pues no se podía oír. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Creo que ya se oye claro mi voz. Esta vez estamos contra Sandstorm, que es un gran jugador de Scythe. Aquí ven que empiezan, es un nuevo stream súper bueno. Sandstorm es de los mejores a mi parecer para castigar los touches, los mal hechos. Porque te puede aventar en blanco o en naranja en casi cualquier situación. Por eso tengo una gran visión. De blanco o naranja en casi cualquier situación. Aquí, pues no sé por qué es eso. Pero no me castigaron, así que no importa. Me quise hacerle el Scythe que le iba a poner una posición de edge card. Pero no me lo sé, no. Ahí puede haberme castigado, pero no lo hizo. Eso no lo mata de milagro, no le pego de milagro. Ahí con el Spot Dodge, Nutral Air. Y ahí todo lo que había hecho, a lo mejor ahí me precipitó un poco. Ahí lo que tuve que había hecho, hubiera sido una recobina o no sé. Y ahí me pego. Esta partida es ranked, obviamente no es experimental ni nada. O sea, me los topo en ranked y yo hacía los análisis. Bueno, vemos que tenemos una leve desventaja, pero no tanta como para ir perdiendo la calma. Leve desventaja, pero no es tanto. Ok, Capitán Obvio. Bien, ahí está. Insider. Porque esta isla de ahí es como un lugar muy malo para ducharlo. Uy, qué buen string mazo. De las pocas veces que veo que alguien lo aplica realmente. Era true eso, antes. Antes había muchos combos true con throws. Así, tipo, pegabas eso, luego el downlight un armet y pegabas un signature y todo era true. Porque las jugué poco a poco. No podía hacer muchos daños porque pues él me hacía el dodge. Eso se había muy bien parado de esquivar. Realmente no pude leerlo en casa toda la partida, más que casa de final. Y ahí tuve que ahora agarrar al arco. Bueno, ahí está. Bueno, el arco no, las catars. ¿Qué tal con el audio? Porque ves como que se pone todo con intermitencia, ¿no? No me recupero ni de huevos. Mataron con un trobo ahí. Me interesa ver cómo gano porque... Estoy perdiendo. Ah, mira, falló el combo. Es que antes igual Santos no era tan bueno, eh. También hay que reconocerlo, digo. Hace tres años, pues igual no era nivel de campeón del mundo. Pero mínimo puedo decir, le gané al campeón del mundo. No estaba en su mejor momento, pero le gané. Me interesa ver cómo le gano, por cierto. A ver. Digo, claro, es que no me acostumbro mucho a la perspectiva nueva que tiene el mapa. Ah, sí, cambiaron las perspectivas de ese mapa por ese entonces. De que ahora la cámara como que se va acercando, depende. Antes no, la cámara siempre estaba estática. Era como XD. Empezó aquí mi gran jugada con catars. ¿Mi gran jugada con catars? Qué bueno que soy. Miren todo el daño que le hice. Era buenísimo, eh. Estoy yo en poco tiempo. ¿Me seguimos? ¿Quién ahí? Seguras. Uy, casi ahí le leo con el Leotel 6. Uy. Me dio un sidekick, pero no le importa. No, ese trobo. Y ya pudo mantener que la partida se convirtiera en un 50-50. Sider de arco. Ok, la recobrí ahí. Y ahora vamos a ver la partida contra Bumi a ver qué tal está. La verdad es que no me acuerdo, pero creo que eso también la gané. Así que vamos a seguir viendo a ver qué tal. Ya, probablemente este es el último análisis que hagan este día, porque ya estoy bastante cansadito. Pero, bueno. Esta vez tenemos... A mí, por supuesto. Porque son mis replays, al menos al cabo. Contra Boo, a ver quién adivina quién es. El efecto es gordito. Bumi. Aquel que estuvo parreando en el video. Y que hizo un parre completo de 8 minutos con 2 contra 1. Y ganó. Ese mero. Bueno. Esta anécdota es muy buena, muy épica. De que estuvo 8 minutos ahí el vato jugando 1 contra 2. Algo que quiero resaltar. Y esperó a que el tiempo se acabara y ganó. No recuerdo cuándo fue, pero fue hace mucho. Bueno, para empezar. No es esto lo que quiero decirles. Pero el Nármed, como ven, siempre está ahí. Hala está con los mejores. Hala contra quien sea. La cosa radica en saber cómo usarlo. Muy bien. Ahora sí, lo que quiero resaltar. Ahí lo maté. Conocer un mapa. Conocer bien todas las hurtboxes. En dónde puedes matar. O lo lejos que tienes que mandar a alguien para que puedas conseguir la kill. Eso puede significar también ganar o perder. Cualquier detallito ya en estas alturas. Cualquier detallito por el que le ganes a otro oponente. Puede resultar una gran diferencia hasta aprovecharlo. Como ahorita. Que conseguí esto. Y lo gané. Ok. Conseguí la victoria. Conseguí. No la victoria, sino una ventaja. Bueno, literalmente hay spoiler que gané. Grande yo desde tres años. Ok, estoy en problemas. ¿Me recupero? No, ¿verdad? WTF. Entonces no me sirvió de mucho. WTF. ¿Sabes cómo gano? Estamos casi iguales. A ver. Claro que vamos a conseguir por la ley de ventaja que puede controlar. Ah, cha. Oh, qué bonito el flick de mi parte. Y aquí la otra cosa que quiero resaltar. Deja de ponerle pausa, cabrón. Quiero ver la pelea. Los kills aéreos es mejor intentar castigarlos con golpes fuertes y seguros. Que tengan más cobertura. Como este de aquí. También conocer las hitboxes de tus ataques. Como ya había mencionado antes. Es muy bueno. Es conveniente. Bueno, ahí ya. Ahí tocó muy a huevo. Ahí pues. Ya la cagué. Había tocado muy a huevo en la pared. El bummy. Ya, esto quedó. Lo quedó mucho. Este recovery con hacha en el... Pero dejá de ponerle pausa, cabrón. Quiero ver. Ya sabemos eso. Conocimiento de ella. Sabrá que esto es muy bueno de hacer. Funciona en muchas, todas las ocasiones. Sabes timearlo bien. Es excelente. Es daño gratis. Es knockback gratis. Es todo. Te puede sacar de una situación muy difícil. Hasta conseguirte daño extra. Bueno, ahí está lo que dije. La recovery. Ahí la usé en esta ocasión. Porque leí bien. Ok. Llevo casi que una vida completa de ventaja. A ver. Si no la manqueo, gano, ¿verdad? A ver cómo la gano. Pero pues ahí ya ven que quiere. Entonces va a conseguir la chicar de un solo putazo. Pero eso no se puede, amigo. Eso no se puede. Unos side lights muy buenos. Ahí ya un daño muy, muy bueno. Ya más que servido me voy con eso. Sigo aplicando la presión. Ahí poco a poco. Ok, bien. Bueno, un arma de ahí. Eso, eso. Eso que hice ahí. Eso, eso que... Ahora se pinche el chavo del 8. Nada más te puedes quedar así pentejando como yo. Y de repente... Fum, así ya. No sé cuál fue el punto ahí. Eso que digo, el neutral light y el neutral light de un arma. Muy daño, salen rápido y son poco castigables. Cierto sería el de hoy, eh. Sí, no es cierto eso. Bueno, son buenos movimientos, muy infralorados. Y ahí está. Soy un pendejo. Sí, nada más quería. Porque ahí ya estaba muerto. Sí, sí, sí. En efecto, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Ahí me pasé de pendejo. Hay que hacerlo para el disrespect, ¿no? Y pues ahí... Y dije, ah, ya vayó a verga. Pero... Como queda lo... Mateo al final. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí que ya terminamos con las primeras dos partidas del día. Que era lo que más o menos querían ustedes ver. Supongo que en lo que van a estar interesados y por lo que le pica el video. Ahora sí vamos a ver otros videos que igual son de hace mucho tiempo. Que igual tenía ganas de verlos. Así que vamos a empezar con este. Pero dejarle a Nick's True Combo Zero to Death. Obviamente, este sí es clickbait. Y no es cierto. Y cualquiera que le pica el video tiene que saber que es broma. Y si no... No sé por qué pensarías que hay en Zero to Death True Combo. En cualquier juego. Porque eso sería muy estúpidamente roto. Que bueno, ahí está. Obviamente, tiene más Dodge Windows que un queso. O sea, tiene más hoyos que un queso. Esto. Ahí está. Pero bueno. Ya es todo el video. Y ese fue como que mi primer video viral para mí, entre comillas. Pero pues sí, es viral para mí. Porque ya tenía 4.000 views en ese entonces. Para mí era como wow. Llegó como a las 3.000. Y ahorita ya el día de hoy tiene como 4.000. La verdad es que pues ya no mucha gente lo vio. Pero sí tuvo bastantes likes. Porque pues muchos no entendieron la broma. Este Explosion de aquí es el clip más épico que me he sacado en todo Brawlhalla. Y para haber jugado casi 2.600 horas, creo que sí es mucho. Pero les juro que es el mejor clip que me he sacado en mi vida. Así que ahí les va. Miren. Es que miren esto. Le avienta la mina. Y la esquiva, güey. Y luego la aviento otra. Y le pega. Y cae en la otra mina. Mira, gameplays de Paladins. What the fuck. Este es el mayor comeback de la historia. Tengo entendido que estaba bastante épico. Así que vamos a verlo. Me encanta la música ahí. Toda memes del 2005. No, un Pac-Man. A ver. ¿Por qué le puse música de No Game No Live? What the fuck. Lo maté en amarillo. Ah, ya te agarra en Paladins y ya se muere. Sí. Me encanta la calidad de mis efectos especiales. Que es lo más que Wimaker me puede dar. Porque antes yo editaba los putos videos en el Wimaker. No, no me pregunten por qué. A ver. Lace del AWP. Ok. Eso ni siquiera fue AWP. Lo maté con la Glock. Pero ok. Ok. Desde ahí ya está mal el video. ¿Por qué no pongo nace con AWP? Pongo nace con AWP. Y Glock. A ver. Ok. Soy un puto dios del CSGO. Antes tenía muchas skins del CSGO. Luego las vendí todas para comprarme juegos. Ok. Ven ahí. Antes el Quickscope estaba roto. Ahorita ya no. Ahí va otro. Otro. Falta uno. Ahí queda el Wallbang. No se pudo. What the fuck. ¿Y ese tiro? ¿Hola? ¿Qué mierda? Tuvo todo hacks de eso, ¿no? ¿Qué mierda? De un torneo que jugué. Que fue casteado y total. Que era de, creo que, 200 dólares al que ganara. Así que era un torneo, pues, de medio decentillo. Había gente buena. Estaba Lil Cap. Estaba Noel. No sé si conozca a Noel. Jugador muy bueno de Valhalla. No sé si se va jugando. Pero bueno. El punto es que aquí estoy yo. Jugando contra Noel. Y soy yo. Yashiro. Ahí se puede ver. Es un torneo oficial así, casteado. Y me está ganando, la verdad. Igual perdí el set. Quedamos 2, 3. O sea, él ganó. Pero por poquito. O sea, sí le di pelea. Pero bueno. Aquí ya iba perdiendo. Estaba muy jodido. Como pueden ver arriba las vidas. Así que estaba bastante, bastante jodido. Eso sería un golpe garantizado. Pero él todavía se puede ver el golpe a Noel. Él está en su último trato. Yabzi y otro. Estoy pues pasiviando, ¿no? Porque me queda solamente una vida. Estoy en rojo. Y volviendo a ser en la red. Noel tiene una gran ventaja. Ya sabemos lo que puede hacer. ¡Tienes que ir a tu cara! ¡Tienes que ir a Khodo! ¡Tienes que ir a tu cara! ¿Qué? Con estos tipos de sentimientos. O! Yashiro va a hacer un gran esposo. O sea, igual terminé perdiendo, ¿no? Pero mínimo estuvo chido el clip, ¿no? Lo importante. Bueno, ya para despedir. Vamos a ver el primer montaje que hice. Ahí con la miniatura más típica que pueden ver. Que he hecho en mi vida. Ahí está. Vamos a ver. Fue el primer montaje que hice en mi vida. De verdad, ojalá. Vamos a ver. ¿Qué tal está? Música de My Hero Academia de fondo. El opening 2. La verdad es que los plays no están tan mal. Creo. Se pone un torneo. Me acuerdo hasta la letra, cabrón. ¿Qué hay para todo? Es que me maman las ediciones del puto Movie Maker. Me acuerdo que cuando hice este video, sí que estaba súper orgulloso. Porque fue como mi primer montaje. Y la verdad está todo patada, está todo... Todo X, pero yo estaba muy feliz con el video. Lo estaba en 480. O sea, ni siquiera lo subí en HD. Es que era un youtuber muy épico yo antes. Así que, bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Ya en perspectiva. Así que he crecido bastante como youtuber y como... Pues como editor de videos en general. Digo, tampoco es que ahorita sea la gran cosa. Pero digo que mínimo videos ahorita sí están bastante mejor que los de antes. Pero más que nada quería hacer esto para que ustedes vieran cómo era mi canal antes. Por si nunca se habían puesto a checar. Que yo sí empecé hace como 3, 4 años. Pero nunca me lo empecé a tomar en serio. Hace ya apenas fue un año que empecé ya a subir videos de verdad y con seriedad. Con algo así en mente de querer seguir y querer llegar a una cantidad de subs considerable. Que ahorita ya estoy muy feliz con mis 7000 suscriptores, la verdad. Pero bueno, seguimos yendo para adelante. Y solo para que vean que no importa que empiecen haciendo cosas X, haciendo cosas que no sean la gran cosa. Con tal de que se diviertan y con tal de que les guste ya se pueden ir para adelante. Y pueden ir mejorando. Así que si ustedes tienen, no sé, ya sea que quieran empezar con YouTube o quieran empezar haciendo streams o yo qué sé. Pues ustedes no se agüiten y ustedes díganle que eventualmente les va a llegar su momento de... Pues de poder subir, de poder crecer y de poder llegar a ser pues alguien que ustedes quieran ser, ¿no? Así que pues bueno, ahora sí, ya con eso concluyo el video. Espero que les haya gustado mucho. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse para más contenido similar. Hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!